Oh que ser de tu rua Mira, cocoroy, cocorolla Oh que ser de tu rua Oh que ser De tu rua Oh que ser de tu rua por la calle en medio caminando como dicen todos los huevos vengo cruzando caminando que soy aquel paumano en Cuba se me respeta caminando 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 Un saludo para mi gente de Porto Muchas gracias de corazón Un placer Para bailar con esta chica Un mensajito para toda la gente que tiene miedo De volver a bailar con el croc Señoras y señores Saquen la clave Nacimiento de la rumba tiene duda Todo el mundo sabe que ese ritmo Y si esto te ayuda Voy a decirte ahora la verdad con dos palabras Escúchame, guapería esa grosura Son los ingredientes de mi música De mi cultura Que siempre la pone dura Que agarra el prendero Con su su y su rigura Pasando por Puerto Rico Aquí el está Gilbertico Que también se agota aquí Y lo canta muy bonito También el hábito de Manuel Pasa atrás en con la voz El de Acoco, Celia Cruz Que trae un carro de León Que en Venezuela escuchó La música de Rebeca Yo soy un repandero Yo soy un repandero Báilate Chaca, 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 Chacajero Báilate Chaca, Chaca, Chacajero De Cuba De Cuba Cuidado el frío Para la música De Cuba De Cuba De Cuba De Cuba A la música De Cuba efforts Enseñadores Baila, Lumerito, baila, 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 Lumerito, baila, baila, Lumerito. Baila, Lumerito, 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 baila, Lumer Porque lo mío es chacareo El hijo que dice no quiero Porque lo mío es chacareo Ay mamita no quiero, no quiero perreo Porque lo mío es chacareo Ay porque si no hay ateo Porque lo mío es chacareo Yo, yo si no hay ateo Porque lo mío es chacareo Y no quiero, no quiero maleo Porque lo mío es chacareo A lo marrilla chacareo Porque lo mío es chacareo Todo está lo chacareo Porque lo mío es chacareo ¡Suscríbete al canal!